Los implantes dentales actualmente han abierto las puertas en este siglo XXI a la odontología El implante es un dispositivo, por llamarlo de ese tipo, generalmente de titanio, que es colocado en alguno de los huesos, en el maxilar o inferior o superior o mandíbula y se va ociointegrando. Esto viene formando la parte de la raíz dental. Entonces actualmente el hecho de los implantes es un avance increíble. Esto nos sirve realmente para reemplazar las piezas que hemos perdido por alguna situación o de descuido, de enfermedad o de accidente. Es una de las grandes ventajas de la odontología moderna.